A ver, mire, pásale, 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 pásale. ¿Qué pasó? ¿Le va quedando bien su cuarto? Díganlo si no para volverlo a despintar. Bueno, pues aquí está, mire, Hugo, Hugo Chihuahua, andan, pero si metí idiotes, el pitirico. Es que me dio gusto con pitirico que yo pensaba que no sabía pitar. ¿Y si sirve? Pues aquí está yo el cuarto también, ya, ya. Le digo que nomás nos hacía más un palo para podernos irme a hacer eso. Pero ya no hay algo, estamos bien rápidos. ¿Verdad, pocita? Hay tantos ahí en la nopalera, ¿verdad que sí? Hay tantos. Pues sí, da. No, porque quieren. ¿Qué hubo? Es que no lo llevamos, en la venida. Pues vean, paisano, el otro día que venimos aquí no podíamos ni caminar. Hoy, este cuarto ha agarrado luz, ha agarrado alegría, se ha pintado en su piso firme. No era posible que no tengan una vida digna esta gente. Y hoy viene la contenta la mujer, abigotándose su torta. ¡Ay, no se la acabó! Ya no comía. Estamos platicando. Pues aquí está, para que vean cómo le está cambiando, cómo le está cambiando la vida aquí a Doña Chaya. Aquí sí tenemos luz, mire, aquí sí hay, aquí sí hay luz. Ahorita esto se va a armar, pero sí bonito. ¡Uh, que si tú no puse sopa! ¡Y grandísima! Y ahí va el Peter, ahí va el Peter. Y vean, Doña Chaya, feliz, supervisando. ¿Se va a dar vuelo mañana aquí? No, pues ahorita en la noche a Trapeada. ¿Ahí en la cocina? ¿Ahí en la cocina? Bueno, primero coma usted. A bigotes de su torta, disfrute. Lo importante, ¿está feliz? ¡Eso sí! Mira, las pintadas. Qué bonito es lo bonito, sin duda. Da gusto, paisanos, da gusto ver cómo ha cambiado esto. Poco a poco, cómo ha cambiado, miren. Y esto es gracias a ustedes. A Hugo, que no nos ha dejado de su mano. Gracias, Hugo. Allá los hijos de Hugo, también allá en... ¿Dónde están? San Fernando, gracias a la güera Garay. ¿Cómo se llama la güera Garay? La güera Garay se llama... Esmeralda Garay. Esmeralda, sí. Ciro Díaz. Sonia se llama. Se llama Sonia. La señora Ruta Ávila. Hortensia Espino. Nuestro gran amigo, la japonesa. Su señor esposa. Nos falta cuál este... ¡Tony Márquez! ¡Tony! ¡Mi Tony! Mañana, mi Tony, vas a ser el culpable. Caramba, qué duda, hermano. ¿Qué duda, hermano? ¿Cómo que duda, hermano? Ay, ¿por qué no se aparece con esos abotecos? ¿A ver? Esos abotecos. Tony Márquez, saludotes, mi rey. Mira. Ahí está mi Tony, mira. ¿Qué tal, mi Tony? ¿Cómo se llama el primo Ciro Díaz? Es uno, ¿el otro? Adrián Márquez. ¿Adrián Márquez y el otro? Mundo. Mundo Galindo. Mundo Galindo. Mira, 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 mira. ¡Gobiérnate! A todos, a todos, a la gente. Gracias, Angie. Gracias a... A la Crancita. A la Crancita. Yola. Francesca de Somberete. Nancy, señora Nancy Ramírez. Tanta gente que nos ha apoyado para apoyar a tanta gente. Créamelo que, honestamente, hemos perdido la cuenta de tanta gente que se ha apoyado. Hemos perdido la cuenta. Tiene que llevarla, pues, tiene que romper récord. Yo les decía que vamos a entregar mejores cuentas de que hemos hecho más nosotros como... Usted, los paisanos, que el propio... ¿Quién? Pues, que la presidencia. Que el píter municipal. Que el píter municipal. No, muchísimas gracias a todos. Aquí están. Aquí está, miren, acá ya se pintó. De blanco. Y vean. Y ahí va, ahí va. Allá los hijos de Hugo Chihuahua que luego se enojan porque no los saludan. Ahí está, otra vez en Pinolillo. ¿Para eso no se ocupa? ¡Tanto! No te pongas así, no te quise ofender. No, no es mi intención. ¡Oílo! Es que si no me pongo así, ¿cómo pienso? No, hombre, aquí estaba horrible. Sí, vio aquí, ¿cómo estaba? ¿Cómo no, chavo? Yo la verdad que entré aquí y la verdad, hasta lloré. Dije, no es posible. Usted lloró de sentimiento y de gusto. Yo de gusto, yo de sentimiento. ¿Qué? Ahí anda, batallando con Baldo. Y le di coca. La regué. Ya ve. Bueno, lo que pasa es que uno no sabe. No, pues no. También nosotros ya bebimos coca, ¿no? Me parecía así que molino. Se altera con la coca. Eso es. Sí, pues con lo dulce, ¿verdad? Sí. Sí. Bendito sea Dios, aquí está lo que parecía imposible para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, por lo que es. Digo, ¿no? ¿Por los condimentos que traen? ¿Vamos a tener la coca? Yo lo de aquí les digo, Hugo, que esto parecía para mí imposible. Imposible. Dije. Pero. Para Dios no hay imposibles. ¿O sea, hay imposibles, Peter? Nada. Y menos cuando hay gente que, pues, echa uno la mano. ¡Qué chille! ¡Peter! ¡Qué chille, qué chille! Y todos los paisanos que apoyaron, que bailen con la banda. A ver, mi Hugo. A ver, a ver. A ver, Hugo. Hugo. ¡Qué chille, qué chille! Y todos los paisanos que apoyaron, que bailen con la banda. Ja, 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 ja. ¡Uy! ¡Mulas, mulas! ¿Cuántos años? Pues desde que es cuarto. No se pintaba, ¿verdad? Iba a decir, ¿cuántos años que no se echaba un firme? Nunca Y la Peter, ahí tiene como yo la cara de cacarizo Ahí, así cara de molcajete Ahí, así la tenga, así Con unas embarradas, esos son los filtros Pues ya ve, hoy todo pasa Nos sacamos nosotros los hombres Ya sacamos también la lengua Y con filtros Y parando la trompa Y parando la trompita Y delineándose la barba ¿Eso, Peter? ¿A qué vas, oye? No, pero no le van a ir A ver, vea, vea, vea ¿Qué tal quedó? ¿Nos quedó feo? No ¿Qué tal, sí? Sí ¿Sí o no? Miren nomás, ya seco Ya seco, ya se ve bonito ¿Sí la hicimos? Sí, la verdad Ándele, ahorita no estaba que nos quedó chamagoso Pero miren Ya seco, ya seco, ya seco Ya seco, ya seco, ya seco Con el sol y con el aire No, le falta Le falta más que seque Aquí Sí, le falta ahorita Por eso queremos que abra Ahí está No sé, fue lo último Sí Ya está ¿Sí la hacemos para pintores o no? No, sí No creo Sí, me lo más te diga No creo Ándale después Ja, 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 ja Míralo Bueno, pues hay que acomodar lo del ule para no dejar tanto virreadero Y vean nada más, ciertamente vienen trabajando, vienen trabajando, no se viene haciendo tanto chorreadero Ya están a la mitad, más de la mitad A tres cuartos Ya de acabar también este cuarto Y les pregunto a ustedes, paisanos, cómo ven, ha cambiado esto ¿Valió la pena? ¿Se sienten contentos? Si no que digan Si no que digan, para despintar y desborrar ahorita todo esto, nosotros ¿Creen que Doña Chaya se merecía esto? Esta vida, una, una vivienda digna Sus hijos Claro Sí, ¿verdad? Hasta mire, aquí le entramos todos, el Peter Todos le entramos Y van a decir, ya, tú ya ponte a pintar Ah, batalla esta Nos amontonamos ¿En serio no quedamos? En serio, ¿a que no? Los chacos, ahí tú cualquiera vas a pido Oh, batalla Ya seca No, si da Ya siéntese, hombre Los frijoles están quemando Haces Haces que se hace nada Si es que se seca Son pinturas vírgenes Enjarres vírgenes Pues la verdad que nunca se habían sentido la mano esto Y los virgencitos, los pintores Mira, Peter Peter Sí, mira el que traes Yo también soy Yo también soy mi hijo Ahí está, ahí vamos ¿Qué? ¿Sí le va gustando? ¿Sí? ¿Sí le va gustando? Porque está muy bonito Miren nomás, qué bonito Ahora sí Hasta va a dormir a gusto No se va a querer levantar No se va a querer levantar Ahora sí No se va a querer levantar Ahora ese va a ser el problema, doña Chaya No es que Nos acostamos a las once Es que En esa hora es la última pastilla A la última pastilla A las once Pati se queda en aquel cuarto Y yo con ella ¿Usted ya se queda con ella? Sí Y aquí se queda su esposo, Ibaldo De repente están peleando Que usted debe segurar Y entender ¿Usted va a querer oír la música? ¿Usted ya va a querer quedarse aquí, doña Chaya? Eso sí Ahora sí Nos vamos, mija Porque mañana Miren, mañana le va a llegar su cama Ay, Dios quiera Vamos a ver ahorita Por eso ya, 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 ya Quiero Tiene que quedar todo Hasta que queden pintados todos Sí Aunque haya una cama Que yo caiga Pero bien, bien Pues no, pero para qué tanta cama ¿Para qué tanta cama? ¿Dónde? No, que haya caído en la cama Pati, allá que se quede en su cuarto Ajá Sí, aquí que les quede más amplio Para dormir Para dormir Sí, Pati Ya que tenga su privacidad en su cuarto De ahí No, porque qué ¿Cuánta cosa? No No, digo, la mano No, pero está la cosa No, más No, más lo que le sirva Sí, no, más lo que le sirva Ya lo tiró Ok Porque si no yo voy a venir Y me voy a quemar todo Ajá Sí, hay que tener bien limpiecito Todo ahí su patio Todo ahí, todo su patio Lo que no le sirva Ajá Mire qué bonito, mire qué bonito Va quedando, mire En la mañana le dice Que al fin yo voy a tirar Todo lo que le sirve Dice Pues si a mí no No vas a tirar a mí Dice No, tú también sirve ¿Qué sintió ahora Que estaba tirando sus camas Que ya no servían? ¿Qué sentía usted tristeza? Que no, que estuvo el caño No, no quería No, no quería No Ya nomás No, no quería No quería No quería No, no, para qué tanto mugrero Para qué Para qué Más sal Sí, tanto No, no, no Entonces le llegó la nostalgia De que no quería tirar los colchones Porque ahí nacieron sus hijos Porque ahí nacieron sus hijos A Don Chuy Pero pues ya Ya estaban Yendo hasta de chinchis No 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 Si no No Yo no leí No 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 Como ve País que Don Chuy No quería tirar los colchones Porque ahí nacieron sus hijos Pues también Pues también Yo digo que no se sigue porque Ahí todos nos tirábamos en ellos Habían salido a lucir Con tanto peso Pues este arroz ya se coció Ya se está cociendo Ya está hierve y hierve Ahí está Si va a salir Si verdad Bueno paisanos pues este arroz ya se Ya se está cociendo Vea Peter Hugo Chihuahua ¿De dónde es el apellido Chihuahua? No es de aquí de Mesillas Es de De Bimonia Yo conocí a un Hugo Chihuahua Que en Gloria Este Andaba en silla de ruedas Era escritor Leí dos libros de él De Sainal De por ahí de Luis Moya Entonces usted es originario de allá Mi abuelo era Su abuelo Eh Chihuahua Porque aquí en Mesillas no hay Chihuahua Si Bueno por los que estamos Pues ya los que llegaron Si La inquilina Yo me acuerdo que leí su libro El primero La inquilina del segundo piso Él Él es una persona Con discapacidad Pero la discapacidad La tengo yo en la mente Y él no Que en Gloria Este Hugo Chihuahua Vean La inquilina Y luego sacó otro La inquilina del segundo piso Yo le la inquilina del primer piso Muy interesante ese libro Bueno Chihuahua Me llamaba Me llamaba la atención Chihuahua Pero lo que si es un hecho Que esto ya 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 se coció Esto mire paisas Firme Ya nada más Estaría que Dios Nos socorriera Ya estaría que Dios Nos socorriera Con unos roperitos Unos dos roperitos Eh Y un juego de sal Aunque sea Baratito Con eso sería Yo siento que más que suficiente Porque quiero decirles Paisas que mañana Pues Vamos a ver Que podemos traer de peces Para que se acuesten Un sarape No sé No sé Pero si sería Que Dios se manifestara A través de ustedes Unos dos roperitos Y un jueguito Están esos Baratones Hombre No de los que andan Veniendo las trocas Porque los están bien corrientes Esos Y bien caros Y los traen Traen zapetas Adentro No 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 Y aquí está Mire Que opinan Ahora si su punto de vista Hablen Y agradecerle a un Hugo No ya nosotros Ya casi cerrando la transmisión Le agradecemos Hugo Por no dejar a don Chuy En todo momento Ahí está la gente La disponibilidad La gente aquí De Mientras el Peter Mira ahí anda el pitrico Ya Dando los últimos Arrequintones Dicen que para Para la casa No hay burro huevón Ya Vámonos Y aquí nos vamos Derechito al mod De cual casa Hoy no Derechito al yonquecito Sigue de rodilla Es el último tirón Es el último tirón Mi Hugo Y es ahí Y es el lunarcito Que se ve ahí Bueno pues nosotros Ya le estamos Llevando esta Imagen De lo que es Ya el término La culminación De la pintura Del cuarto Aquí de doña Chaya En la comunidad De San José De Mesillas Sombrero de Zacatecas México Pues aguantaron Aguantaron El tirón Hugo Y el Peter Los dos agarraditos De la mano Ya saben De la brocha De la brocha Y doña Chaya Contenta la mujer Ahora sí Ya venga Superviseles Venga Pásele Mija Pásele Dígame Que le pareció Porque están bien Ya cambió Ya cambió ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde? ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está la tierra? La tierra ¿Dónde está la tierra? De veras ¿Dónde está la padera? Esto va a ser O ya no Mire ya cambió Ya cambió Pero ya cambió A ustedes A los paisanos Díganles A todos los paisanos Díganles A todos La gente que Apoyaron Ahí tiene paisas Esto ya terminamos Ahí estamos Hasta luego